En la mañana de este jueves 21 de diciembre, la Escuela Infantil de Ingenio Dr. Gil Ramírez y la Escuela Infantil de Garrizal recibían la visita de Papá Noel, que llegó cargado de regalos y de caramelos. Además de la decoración de los centros, con sus chimeneas, guirnaldas y manualidades realizadas por los propios niños, se unía la llegada de Papá Noel, con alegría de algunos y sorpresa de otros. Para prepararse con ilusión, de cara a este día, se ha estado impartiendo en las escuelas la unidad didáctica de la Navidad, planificando objetivos y actividades por aula, como talleres de elaboración de dulces navideños, para que el alumnado pudiera disfrutar del ambiente festivo a la vez que experimente vivencias y sensaciones. Para impartir este proyecto ha sido fundamental la implicación de las familias que se volcaron en la decoración navideña, en la elaboración del Belén, en realizar tarjetas de felicitación. También ellos, los padres y madres, tendrán su pequeño obsequio, como por ejemplo, muñequitos de nieve, pintados con las huellas de los pies, entre otros, elaborados por los pequeños, contando con las educadoras. ¡Suscríbete al canal!